Field Log Training Se utiliza siempre en el terreno, en contacto directo con los equipos logísticos. ¿Cuál es su principal objetivo? Su objetivo es incrementar las competencias técnicas del equipo logístico en la misión. Las misiones pueden pedir el Field Log Training en su planificación anual. Cuando necesitan dar apoyo a su equipo logístico para optimizar su desempeño en el terreno. Ahora, Violeta, ya sabes lo que es un Field Log Training. Aprovecha esta oportunidad de aprendizaje para ser una logista efectiva en tu equipo. ¿Estás preparada?